Y adentro, bienvenciosa, que huyes de mí, si me anhelas tenerte aquí Cuando me vaya, recién comprenderás y por mí llorarás Cuando me ausente, recién comprenderás mi querer La primera mujer que amé, me ha dejado no sé por qué Y desde entonces, paga mi corazón sin ninguna ilusión Y desde entonces, paga mi corazón sin amor La esperanza del querer, la esperanza del amar Se han alejado, cual las olas del mar para nunca volver Se han espumado, cual el humo sutil del vivir Cuando me ausente, recién comprenderás mi querer Y adentro, bienvenciosa, que huyes de mí, si me anhelo es tenerte aquí Cuando me vaya, recién comprenderás y por mí llorarás Cuando me ausente, recién comprenderás mi querer La primera mujer que amé, me ha dejado no sé por qué Y desde entonces, paga mi corazón sin ninguna ilusión Y desde entonces, paga mi corazón sin amor La esperanza del querer, la esperanza del amar Se han alejado, cual las olas del mar para nunca volver Se han espumado, cual el humo sutil del vivir La, 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 la Cuando me ausente, recién comprenderás mi querer La, 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 la